No te contaron mal, no te voy a negar Si nos besamos, nos entregamos, pero hasta ahí no más Voy a contestarte ahora mismo todas tus preguntas Pa' dejarte bien claro qué fue lo que pasó La noche que me dejaste pasaron cosas Las mismas cosas que tu amiga ya te contó ¿Y sabes qué? No te contaron mal, no te voy a negar Si nos besamos, nos entregamos, pero hasta ahí no más Fueron unos cuantos besos, dos o tres caricias Me ganó el deseo de que fuera mía, hubo coqueteo Y fue yo que hacía No te contaron mal, si estuve con alguien más ¿Qué te hace daño si no fue tu año? ¿Qué tienes que opinar? Si no fueron muchos, solo fue con uno Si andaba borracho, era culpa tuya Y al final de cuentas Una no es ninguna Una no es ninguna Te lo dicen Falcate Voy a contestarte ahora mismo todas tus preguntas Pa' dejarte bien claro que fue lo que pasó La noche que me dejaste pasaron cosas Las mismas cosas que tu amiga ya te contó ¿Y sabes qué? No te he contado el mal, no te voy a negar Si nos besamos, nos entregamos, pero hasta ahí no más Fueron unos cuantos besos, dos o tres caricias Me ganó el deseo de que fuera mía, hubo coqueteo ¿Qué juicio que hacía? No te he contado el mal, si estuve con alguien más ¿Qué te hace daño si no fue tu año? ¿Qué tienes que opinar? Si no fueron muchas, solo fue con una Si andaba borracho, era culpa tuya Y al final de cuentas, una no es ninguna Al final de cuentas, una no es ninguna Y al final de cuentas, una no es ninguna No te he contado, solo fue también